Desde bien temprano llegaron acompañados de sus padres. En esta ocasión no estuvieron con ellos como medida para evitar la propagación de la epidemia. En Cumanayagua todos los planteles educacionales se realizaron esta actividad donde se iniciaron los educandos como pioneros moncadistas. Solo ellos y sus docentes participaron en la cita. El pase de la bandera indica que inicia el acto. Formados con su atributo en la mano, cada niño aguarda para recibir la pañoleta. En el día de hoy en nuestro municipio se va a efectuar la apuesta de atributo a los pioneritos de primer grado en las 25 escuelas sede y en sus aulas anexas con un total de 513 pioneros. Es decir que nuestro municipio hoy se viste de color azul, de alegría, de entusiasmo porque es un momento, es un espacio que todos los pioneros esperan y sus padres también. También es la primera vez que sus hijos van a tener este atributo. Se van a iniciar a la organización de pioneros José Martí y así van a ser pioneros moncadistas. Lamentablemente no se va a poder hacer como años atrás, pero todos conocemos la situación epidemiológica en que nos encontramos. Por lo tanto, los padres no van a poder hacer este acto, no van a ponerle la pañoleta a sus hijos, pero van a ser los trabajadores de la educación, todos los maestros, los asistentes, los instructores, los especialistas, quienes sean partícipes de este momento. En el sencillo pero pequeño encuentro juraron ser fieles a los moncadistas. ¡Moncadistas siempre listos! ¡Moncadistas siempre listos! De igual manera recibieron la pañoleta de manos de los educadores. Mi mamá no me puso la pañoleta y la maestra mía me la puso. Yo me siento muy feliz porque me pusieron la pañoleta. La maestra me puso la pañoleta azul en el día de hoy. Una felicidad porque hoy me pusieron la pañoleta azul. Aparte que no me la puso mi mamá, pero también me la puso la maestra. Por eso estoy muy contenta. Guillermo Martínez López, Notisur.